Hola amigos, ¿cómo están? Soy Salvador Carmona, esta es Cuca, la directora del estudio y pues hoy quiero platicar con ustedes acerca de la diferencia, ventajas y desventajas que hay entre la luz continua y el flash, así como también quiero platicarles de un nuevo tesoro que tengo que hacer loomcube. Y pues bueno, el objetivo principal es enseñarles, o mi emoción por haber hecho este videoblog, es para enseñarles cómo hice esta fotografía. Empezamos por definir, primero la luz de destello es la que utiliza, la que trae incorporada probablemente a tu cámara o la que le pones un flashecito arriba, eso es destello, es un solo disparo para iluminar una imagen y la continua es la que usan en video para iluminar escenas largas, que ahora también ya empezamos a usarlas para la fotografía. Pero bueno, cuándo usar una y cuándo usar otra, ventajas y desventajas. Yo he sido a lo largo de mi carrera más partidario hacia la luz de destello que hacia la continua, aunque la continua tiene grandes ventajas y es lo que quiero hablar en este momento. Las ventajas de la continua, sobre todo si estás empezando en la fotografía, te permite ver el resultado de cómo se va a ver. A través del visor puedes ver cómo se va a ver la fotografía. Como dirían, what you see is what you get. Lo que ves es lo que vas a obtener. En el flash notes, en este poquito más de experiencia para obtener los resultados y empezar a practicar para la posición de la luz. Podría parecer fantástica la luz continua, por lo que acabo de decir, pero en realidad tiene sus desventajas. Uno es la potencia. Normalmente son mucho menos potentes las luces continuas que las de estudio. Por consiguiente, al no ser tan potente, tenemos que usar velocidades más bajas o ISOs más altos. Y esto en la imagen puede llegar a demeritar la cosa que no pasa con el destello. La naturaleza del destello permite congelar la imagen. En otra ocasión, por un momento, vamos a hablar de cómo se congela una imagen o qué se hace para congelar una imagen. Pero la gran ventaja que tiene el flash es que podemos usar ISOs mucho más bajos y la velocidad no importa tanto. Como sí importa cuando estamos usando luz continua. Otra gran ventaja de los flashes normalmente el destello es las pilas. Es muy fácil recargarlas. Normalmente son pilas sueltas, cuatro pilitas, que te puedes llevar hasta varias en tu maleta. Y las tú continuas están pilas mucho más grandes y mucho más caras también. Otra ventaja que yo encuentro con la luz de destello es los modificadores de luz. Hay una gran cantidad de modificadores de luz para destello a diferencia de la continua. Aunque sí existen, pero yo he encontrado muchos más accesorios. Y lo cual me lo hace un poquito, me lo puede hacer un poquito más versátil. La tecnología en luz continua ha evolucionado muchísimo. Hasta hace unos años, esto era una luz continua. Y esto me costó, esta cosa me costó probablemente más de $1,500 dólares. Y un cargador y una no sé qué. Y además la potencia de esta cosa era muy limitada. Una luz muy bonita, continua, pero muy limitada. Una de las razones por las que me emocionó hacer este vlog y incluso iniciar esta aventura con videoblogs, fue este descubrimiento que tuve hace dos días. Alguien ya me había hablado de Lume Cube y me pareció que era una luz como cualquier otra. La verdad es que no la había entendido. Recogí esta luz hace dos días y lo probé en mi boda de este sábado. La verdad es que los resultados me parecieron fantásticos. La potencia que encontré en este cuadrito, en este cubito, es infinitamente mayor a lo que yo había tenido con otras luces. Y eso lo hace una de las ventajas más grandes. La potencia se conecta con el celular, puedo saber cuánta pila le queda. La recarga es relativamente rápida. Y sobre todo la potencia. La potencia. El primer momento en que yo lo probé estaba yo en el primer baile y tenía luces en contra. Ahorita van a ver la fotografía. Y mi asistente se paró al lado y prendió esta luz. La verdad es que no podía creer cómo se estaba viendo. O sea, no me esperaba la potencia y la calidad de luz que tenía este mini cuadrito. Esta es la imagen con la que me encontré, que es básicamente un contraluz. No tiene nada de malo, al contrario, me parece una foto bastante linda que les va a encantar. Pero también hay estas detalles en las caras, en las expresiones. Y aquí fue donde prendimos el Lume Cube. Aquí pueden ver a mi queridísimo asistente Lobillo, que se le ocurrió a él prender la luz y ponerla a 45 grados. Y inmediatamente vi un cambio radical y lo van a ver en la siguiente imagen. Y pues esta fue la imagen que obtuve. Dejé entrar un poquito de luz ambiente para ver las luces de las columnas. Tengo detalle en la cara y tengo lo que se llama el Rim Light, que es la parte de luz atrás de los novios. Y bueno, entonces a partir de ese momento como que dije, ya entendí por qué la gente estaba hablando de Lume Cube. Y entonces empezaste algunos retratos, hice algunos retratos de los novios, me los llevo a una escalera y le hice unos retratos. Y al final cuando me iba me dijo la novio, ¿por qué no hacemos un último retrato? Y le dije, va. Y entonces ahí es cuando quiero platicarles cómo hice esa fotografía, básicamente. La fotografía que van a ver ahorita, lo que hice fue exponer la luz ambiente. Había unos coches atrás que usé esos reflejos y literalmente puse esta cosa a 45 grados de los novios. Regula la potencia porque tiene 10 pasos de potencia y ese fue el resultado. No tiene nada más que eso. En esta imagen, como les comentaba, lo único que hice fue sacar la luz ambiente, subexponerla un paso más o menos. Y luego prender el Lume Cube que tengo del lado izquierdo de la imagen, o sea, del lado de la novia, para iluminarla y darle detalle. ¿Es para ti o no es para ti la luz continua? Tienes que descubrirla. No creo que esté de más tener un accesorio, que además esta cosa no vale gran cosa, a comparación de lo que valían antes estas lámparas. Y yo creo que siempre viene a mano un ratatito con la luz puesta, incluso hasta con tu celular. La verdad es que yo lo encuentro muy práctico. ¿Se te ocurren otras ideas de ventajas o desventajas sobre la luz continua o el flash? Me encantaría escuchar tus comentarios. Comenta, suscríbete a mi canal. Voy a estar subiendo constantemente tutoriales, ideas, revisión de productos. Y pues muchas gracias por acompañarme y tengan un excelente día. Bye, bye.